Una persona de nacionalidad panameña fue detenida en la frontera sur tras tener un sello falso en el pasaporte. El hombre, de apellidos Vergara Núñez, fue detenido y llevado hasta los tribunales de corredores para realizar los trámites correspondientes a este tipo de situaciones. Esta detención se realizó durante el fin de semana. Además, en este mismo puesto fronterizo se rechazó el ingreso a 10 personas de diversas nacionalidades por carecer de algunos requisitos que les permitiera el ingreso a suelo costarricense. Estas 10 personas a las cuales se les rechazó el ingreso son de nacionalidad venezolana, estadounidense, de Singapur, panameños, cubanos, colombiano y un argentino.